Cada vez que beso tus labios, late más fuerte el corazón Primero aquí, y después en las demás Cada vez que beso tus labios, late más fuerte el corazón Haces que me hondo de vueltas, siento volver de emoción Juro que esto no había pasado, siempre me he negado el amor Pero con tu linda sonrisa, siento un río lleno de amor Hoy que te tengo cerca, no te dejaré de ti Porque nada en el mundo, se compara a ti Eres una en un millón, lo que tanto pedí a Dios Cuando menos lo esperaba, te mando y me diste amor Eres una en un millón, la mujer que yo soñé Porque en área está mi vida, con tal de verte feliz Con tu llegada, descubriré lo que viví Porque nadie en el mundo, se compara contigo Y somos los reales del río Hoy que te tengo cerca, no te dejaré de ti Porque nadie en el mundo, se compara a ti Eres una en un millón, la mujer que yo soñé Por cuidar y hasta mi vida, con tal de verte feliz Por tu llegada, descubrí lo que viví Te digo cerca, no te dejaré de ti Gracias.